Las autoridades en el norte del valle expresaron que se han logrado dar contundentes golpes gracias a la cooperación ciudadana. Otro de 30 años estaban por la vía Panorama en donde transportaban una gallinaza. Fue la astucia de policía de carretera la que permitió detectar dentro de estos bultos 200 kilos de marihuana que si bien sabemos esos alucinógenos son llevados a los municipios y son los que nos afectan lamentablemente a la juventud en cada uno de estos municipios y se sigue trabajando, se sigue haciendo un trabajo muy fuerte en la parte de inteligencia, la parte investigativa con el fin de esclarecer varios hechos delictivos que se presentan día a día en cada uno de los municipios.